Los novios en la ciudad necesitan en los salones Los rancheros con su prieta allá por los callejones Los ricos en la banqueta apantallan con chequera Los pobres en las veredas enseñando la cartera De Zócalo a la Alameda se baila calabaciado En el rancho aguarachazo y en los oscuros repegados En las hadas mejorales y en el patio chiqueadores Y en el rancho desvelados y en el pueblo veladores A veces me siento y pienso y a veces no más me siento A veces no más me asumo y me meto más adentro Ya con esta me despido, dispense en la revoltura Les dejo la cascarita y ahí le ponen la revoltura